Tengan un día maravilloso, espectacular. El día de hoy está siendo espectacular. Un sol hermoso que brilla. Y bueno, si están viendo este video en la noche, tienen una hermosa luna que resplandece el enlochecer. Quiero mandarle un saludo muy especial a Nutelita, Marcela Aceitona Alarcón, Fanny Yance y Cuca Fernández, por ser puntuales en esta historia. Y bueno, sin más dilación, como dicen por ahí, vamos a empezar esta increíble historia. Llorada por su triple pepecita rembe matric, triple capche jane. ¿Por qué ese plan, mi amor? ¿Cómo que por qué? Repuso ella con un puchero. Ya vencida ante la cercanía de él, porque eres mío y de nadie más. Antoni sintió ganas de besarla. Y ella correspondía a esos sentimientos. Sus rostros empezaron a acercarse lentamente e iban a llegar a su objetivo. De no ser porque la puerta de la dirección se abrió en esos momentos y salió una monja, algo bajita que los encontró infraganti. La hermana tosió en el acto a propósito. ¿Antoni Brauer y Candice Guayandri? Preguntó. Ellos se sintieron un poco vergonzados. Soy la hermana Margaret. Por favor, vengan conmigo. La joven monja los condujo hasta dentro de la dirección, donde tal como lo imaginaban, detrás de un gran escritorio, les esperaba una robusta mujer con cara de muy pocos amigos. Niños, la hermana Gray les presentó la otrora amable monja, dejándolos frente a ella. Así que ustedes son los otros jovencitos, Andri, dijo la mujer levantándose de su asiento para acercarse a ellos. Déjenme decirles que su honorable familia se ha educado en nuestra prestigiosa institución durante generaciones, por lo que nos sentimos honrados una vez más con su presencia. Esperamos que todo el conocimiento que adquieran aquí sea de lo más provechoso para sus futuros y les permita cosechar éxitos. La religiosa, que en aquellos momentos les estaba brindando una amable bienvenida, reparó entonces en las manos entrelazadas sin querer por un acto espontáneo entre Candy y Anthony. Enseguida, le cambió el semblante. No hubo falta de que se pronunciara porque ellos enseguida se dieron cuenta de lo que pensaba en el acto y lo que ella pensaba. Supieron que habían cometido un error. ¿Pero qué significa esto? La hermana Margaret había regresado para estar presente. Trató enseguida de interceder por ellos, pero la directora no se lo permitió. Margaret esperaba que pusiera al tanto a los estudiantes nuevos de la regla del colegio. Pero ya veo que no lo ha hecho. Debo decirles que las principales cosas que están estrictamente prohibidas son las relaciones amorosas entre alumnos y alumnas. Aquí se viene a estudiar. Sentenció abrazándole. Lanzándole un poco. Le alzó la voz a la monja. Amable y jovencita. Que cabizbaja se disculpó. Anthony y Candy debieron soltarse las manos por ética. Mas él no pensó en ningún momento en quedarse callado ante aquella situación. Por lo que decidió. Dio un paso adelante mientras Candy, sorprendida, permanecía a la expectativa de lo que iba a decir. Discúlpeme, estimada directora. Prometemos que aquello es algo que nos va a hacer difícil cumplir a Candy y a mí. ¿Qué está diciendo, joven Brower? Espesó la directora asombrada. Es que los dos somos pareja. Anthony le explicó entonces de la manera más natural a las dos monjas. —¿Qué? —exclamó la hermana Grey, ante lo que consideraba un tremendo descaro. —Joven Brower, teníamos entendido que los dos eran solo primos —apresuró a decir la hermana Margaret, nerviosa. No quería que la hermana Grey se enojara y les enseñara su peor lado. Anthony miró a Candy con dulzura y sin estar un solo ápice aminorado ante la situación, ella le devolvió la misma mirada, un poco avergonzada. —¿Estamos comprometidos? —confesó. —Esto es lo que más está descabellado. —El lo más descabellado que he oído últimamente. —Los niños no se comprometen —vociferó la hermana Grey, sosteniéndose el tabique de la nariz, ya que amenazaba con venirsele un fuerte dolor de cabeza. Más intentaba no perder la paciencia, estaba hablando con los dos, Andri. —Le comunicaré esta situación a la señora Elroyd. —Hermana Margaret, tráigame el número —sentenció levantando el auricular de un teléfono dorado de grandes orejas. Mientras que la otra religiosa, al recibir la orden, fue a sacar enseguida de uno de los armarios una gruesa agenda que abrió sobre el escritorio. —Pero ella ya lo sabe —corrigió Candy, haciéndolas detenerse en el acto. —Después de ver la mirada furiosa de la madre superior, tuvo que taparse la boca al darse cuenta de que no debía haberlo mencionado. —Hermana Grey, por favor, tome asiento. Los jovencitos se retirarán ahora. Los pondré al tanto de las reglas del colegio y no las violentarán. —No se preocupe —apuró a decir la hermana Margaret, colocándose detrás de los chicos para sacarlos pronto de allí. —Eso espero, porque créanme que no tendré contemplaciones en cuanto a castigos y me entero de que se comportan en forma indebida. Así que, así sean hijos de la realeza o lo que sea. O así, Elisa, les hago una trampa y se vean en la mitad del bosque, en un gallinero, y yo los encuentre. Porque soy adivina y adivino el futuro. Los sancionaré y los expulsaré. ¡Porquerías! Finalizó con la voz encendida. —Además, yo estoy harta de esas situaciones. Un día tuve un estudiante, una talicuca, y era toda revoltosa con los estudiantes, y un día la atrapé infraganti y la despedí. Ella tuvo que ser expulsada del colegio. Ahora pueden irse de sus habitaciones. No olviden que los estaré vigilando muy de cerca. ¿Entendieron? Ante tal amenaza, los chicos, al igual que la hermana, no esperaron una segunda indicación para salir. No debieron decir aquello. Deben ser más prudentes, les regañó la hermana Margaret en el pasillo. Lo siento, hermana Margaret. Pero creí que era mejor desde un principio dejar las cosas claras y decir la verdad, defendió Anthony. La religiosa movió la cabeza. No tenía ningún caso de discutir con adolescentes cegados por sus hormonas. De cualquier forma, ya oyeron a la hermana Grey. Las demostraciones de afecto están prohibidas dentro del colegio. Así que les sugiero que sean prudentes. Eso quiere decir, hermana, que usted no condena nuestra situación, expresó Candy emocionada. No estoy en contra del amor de ninguna forma, pero hay reglas que debemos cumplir, recalcó la monja. Los jóvenes les sonreíron agradecidos. Bien, ahora vayan a sus habitaciones a desempacar. En la puerta de sus respectivos edificios, díganles al reportero o reportera asignado sus nombres y enseguida les conducirá a su alcoba. No olviden, las clases son de lunes a viernes desde las 8.30 a las 15. Con un intermedio para el almuerzo a las 13. Los días sábados tienen clases hasta el mediodía referente a las artes o deportes que decidan tomar. Mientras que el día domingo es descanso obligatorio y para que se pongan al corriente en tareas atrasadas. Y a las 7 de la noche siempre se sirve la merienda. Así que deben estar puntuales en el comedor. Y ya, casi lo olvido. Mañana recuerden pasar por la oficina de la secretaria porque yo les proporcionaré unas hojas impresas con el resto de las reglas a seguir de colegio. Todo esto les habló la monja mientras los conducía por un pasillo oscuro hasta la salida del edificio directivo. Antónica, en desombrados por el elocuente de manera de hablar, sintieron una vez fuera la hermana Margaret les indicó cuáles eran los inmuebles destinados para los chicos y las chicas. —¿Eh? ¿Merienda de viernes? —se escuchó exclamar alguien alegre, llegando a sentarse a una de las mesas de los chicos. —¡Tengo hambre! —se escuchó también. —¿Por qué tienen que ser tan vulgares y gritones? —se quejó una chica de cabello castaño y lacio con un gran moño azul. Coronando su cabeza, que yacía húrida sentada en la mesa de las chicas apoyando su mejilla en su mano. —Porque son hombres y los hombres no son gente. Solo son animales disfrazados de gente, opinó otra que se creía muy intelectual sentada de frente de ella. Al tiempo que en la parte de los chicos se comenzaba a escuchar el grito a coro de ¡Sábado! ¡Sábado! Al lado de las anteriores chicas, en una mesa que habían colocado juntas se encontraban otras jóvenes que no dejaban de parlotear sobre las banalidades y difamar. —¡Oh! ¡Wow! ¡Aundry! —¿Es tan bonito? —¿Puedes usarlo durante el festival de mayo que ya se acerca? De seguro serás la envidia de todas. —Alapó alguien. —Lo sé. —Es seda fina importada de Asia. —Se vanaglorió con coquetería la dueña del fino chal que causaba tal admiración. —Pues yo tengo varios así, incluso mejores cuando mi papi viaja a Europa. Siempre me trae uno, de cada país que visita. —Comentó una arrogante Elisa Ligan, que no estaba dispuesta a dejarse sorprender y mucho menos opacar por nadie. —¿En serio? —Comentaron algunas de sus ingenuas amigas. —Claro que sí. —Los tengo en todos los colores. —¿Así? —Así es. También tengo uno de piel de pantera. —Exagera. —Se aventuró a decir a Audrey que era igual de presumida a ella. —¿Te atreves a decirme mentirosa? —En eso se abrió la puerta y entraron un grupo de chicos maleducados y busca problemas. Entre ellos iba muy campante y fresco Neil Ligan. Su hermana al verlo fronció la cara. No estaba de acuerdo con las amistades con las que se juntaba, pero respetaba su espacio. Se descontentó en cambio. No se comparó en nada con la actitud que mostró a Audrey. Montgomery. Al ver también entre ellos al gordinflón de su primo. A tal punto agachó enseguida la cabeza para que no la viera. —¡Oh, por Dios! Trágame tierra. Que nadie sepa que es mi primo! exclamó justo cuando Cristian se dirigió a su grupo de amigas al notar que los estaban mirando para lanzarles un sonoro beso. —¡Aquí estoy, muñecas! ¿Cuál de ustedes será mi chica este año? —¡Ah! Ellas hicieron muecas de repulsión. ¡Qué asco! ¡Qué horror! —Ya llevo casi tres meses aquí y aún no veo ningún hombre que valga la pena —comentó Elizabeth comiendo un trocito de pan de la canasta que ponía en medio de cada mesa como aperitivo. —Por eso estoy en la espera de que llegue mi Anthony. Él sí es diferente. —¡Anthony! Inquirió a Audrey. Entonces, con curiosidad, al tiempo que se colocaba su fino chal sobre sus hombros, ya he escuchado ese nombre antes. Elisa puso atención, pero justo en eso se volvió a abrir la puerta. Los que ingresaron esta vez fueron los hermanos Corwell. Al ver la mesa de Elisa, saludaron a educados con una inclinación de cabeza. Ella les contestó igual, pero sin demostrar ninguna chispa de emoción a diferencia a sus amigas que no dejaban de brindarles miraditas furtivas y de secretearse. —Por Dios, ahí están tus primos, Elisa. Son tan apuestos. —Sobre todo el de Media Melena. Se llama Archibar, ¿verdad? —A mí me encanta el de lentes. Dicen que es muy inteligente. —¿Es cierto? —espero la chica intelectual acercándose con interés. Aunque sabía que no estaba en el grupo de los populares por glamorosa, sino porque la necesitaban para copiar los deberes y sacar buenas calificaciones. Era astuta y siempre encontraba la oportunidad de sacarle alguna ventaja al asunto. —¿Archibar? —¿Estir? —¿Qué malos gustos tienes? —Solos son unos idiotas, créanme. Contó Elisa mientras los veía alejarse. No sin antes Archie dedicara su mirada. Y una sonrisa a una chica sentada solitaria. Unas cuantas. —Más allá. —Annie Britter. —Sea por Dios Archibar le está perdido por Britter. Tenía razón, comentó la chica del moño. —¿Pero qué le ve? —dijo otra. —Con menosprecio. —Es una insípida, una antisocial. —dijo otra. —Aún sabiendo que Annie, en cualquier momento, al no estar tan lejos, podría escucharlas. —¿Y qué se espera si es amigo de Candy Candy? —Y prefiere juntarse con ella que conmigo. —Créanme, a pesar de ser alta, de alta recúrnea, se condena. —Es definitiva, está loca. —comentó Elisa. —Espero un momento, dijiste Candy, interrumpió Audrey, que recién ese día estaba conociendo a Elisa y todos los nombres que mencionaba le resultaron muy conocidos. —A esas alturas ya estaba convencida de que no podía existir tanta casualidad. —¿Sí? ¿Por qué? —se extrañó la chica Ligan. —¿Y el joven de quien hablas en antes no es un tal Anthony Brower? —Sí. —Casi gritó, sintiendo que de repente corría peligro de salirsele el corazón. —¿Lo conoces? —Claro, viajamos juntos en el mismo barco desde América. —Eso quiere decir que ya están aquí. Elisa se sorprendió. Sabía que probablemente ya debían venir en camino, pero nadie le había confirmado. La había intuido por las cartas recibidas de la tía O.L. se sentía nerviosa de repente. —Por supuesto, lo último que supimos de ellos con mis amigos antes de despedirnos al desembarcar era que vendrían directo hacia acá. Continuó Audrey. —¿Anthony? —Anthony —suspiró Elisa, notando que se empezaba a ruborizarte la emoción. —Elisa, por fin vamos a conocer a tu príncipe. Alguien opinó con ternura. Pero entonces Audrey lanzó algo para que la aludida no estaba preparada. —Un momento. —¿Por qué te gusta si está con otra? —A Elisa aquello le cayó como balde de agua helada. Al principio creyó que no era cierto lo que estaba escuchando. —¿A qué te refieres? —Sí, Audrey. —Explícate. —apoyaron las amigas. —Pues que él está con Candy y son pareja. En el Mauritanía todo el mundo se dio cuenta de ello. Las chicas se asombraron puesto que Elisa se había ocupado de hablar por adelantado muy mal de Candy entre sus conocidos y ensalzar las virtudes de Anthony, al punto de hacerle llegar a creer que era su enamorado en realidad. Las chicas miraron con lástima haciéndola pasar un mal momento. Llegó entonces la parte de la negación. —No es cierto. —Él no puede todavía quererla. No puede estar llevando esto a la formalidad. Era solo una ilusión pasajera, nada más, pronunció casi llorando, como la niña mimada que era y que no estaba acostumbrada a perder. —Él es mío. Siempre lo ha sido. Audrey hizo una expresión de que me importismo. Si no quería aceptarlo, era su problema. Candy llegó primero a la puerta del comedor y ojió con cuidado. Por la puerta entreabierta, podía ver que las camareras ya empezaban a servir la comida y un ambiente de algarabía se sentía en el lugar, pero decidió no entrar hasta que llegara Anthony. No pasó mucho de ello cuando escuchó a alguien acercarse corriendo y supo por instinto que era él. Su mirada se iluminó al verlo. Estaba agitado, pero al igual de lindo. —Amor —le dijo agotado—, teniendo que colocar sus manos sobre sus rodillas por el cansancio. Se me hizo tarde y este lugar es tan inmenso. Lo siento. —No te preocupes, todo está bien, además. A mí también se me hizo tarde —expuso ella con una pequeña sonrisita traviesa después de morderse la lengua. Aceptando su error. Se acercó entonces a él para arreglarle el cuello de la camisa encima del suéter y aprovechó para darle un escondido besito en la media oscuridad del pasillo. —Qué pena que no podamos sentarnos juntos. Creo que desde ahora empezaré a amar las horas de la comida. —Tan solo porque podré verte —dijo él—, hablándole de cerca. Ya nos ingeniaremos algo. Encontraremos la manera de estar juntos —le animó Candy y Anthony confiaba en ello, por lo que sin más le ofreció galantemente su brazo. —¿Vamos? —Vamos. En cuanto la puerta se abrió, los estudiantes ya estaban cenando y no esperaban ver aquello. Una parejita de chicos nuevos en total rebeldía contra el sistema educativo. —Candy y Anthony entraron descomplicados tomados del brazo ante el asombro de la mayoría. —No puede ser —exclamó una chica. —Están locos. —Se van a ganar un buen castigo —expresó uno de los estudiantes más aplicados que pasó frente a ellos en compañía de otro amigo. —¿Él es Anthony? —¿Es tan apuesto, tan caballero? —exclamó una de las amigas de Elisa. Al ver que acompañaba a su novia hasta la mesa de Annie Britter, quien Elisa había confirmado que era su amiga, saludaba y luego se retiraba al encuentro de sus primos cuando éstos lo llamaron. Las chicas tampoco podían dejar de admirar las finas ropas de Candy, quien lucía hermosa. Como toda una chica de sociedad, muy en contraste a como Elisa les había contado. —Ella es Candy. Es muy linda. Elisa después de ver aquello estaban, que se la llevaban los demonios. No podía creer que eso estuviera sucediendo. Anthony ni siquiera había mirado a su mesa, pues en todo momento había estado pendiente de lo que dijera Candy y su manera de tratarla, de llevarla del brazo, de acomodarle la silla para que se sentara. Incluso, el leve rozar de uno de sus risos entre sus dedos antes de despedirse de ella, delataban lo perdido que se encontraba. Elisa era observadora. Se sintió burlada por ser la única enamorada en su imaginatoria historia de amor, inclusive por sus padres, que se lo habían ocultado sabiendo de sus sentimientos. Ahora entendía la actitud de su mamá, toda fría, y dándole vueltas al asunto hasta cambiar de tema cuando ella le preguntaba por él en sus cartas. Pero no se iba a quedar allí para verles coquetear a Anthony y a Candy, de mesa a mesa. Se levantó impulsiva como siempre, tirando su servilleta de tela. Sin importar que ésta cayera en la comida, de repente había perdido el apetito y decidió irse a su habitación para planear su venganza.